Disney contigo, la magia va a comenzar Estaban todos ahí preparados, ahora sí que se nos escucha, ¿lo veis? Ahora sí, ¿verdad Marcos? Disculpad estos problemas técnicos, disculpad, muy bienvenidos a todos, a todas Disney pandilla, Marcos, María, Carmen, ahora sí, me encanta que vais diciendo, ahora sí, ahora sí, Ari, de nuevo, de nuevo, bienvenidos y bienvenidas, muchísimas gracias, de verdad, por esta paciencia, de verdad, por esta paciencia, estupendo, había un problema técnico, no sé cómo se había desconfigurado el micrófono, pero ya está, arreglado, felices de este lunes, ¿qué tal vosotros, vuestra semana, después de la quedada Disney contigo virtual, esa fiesta ahí, pijama, que ya hablamos un poquito de la noticia que ha salido hoy, oye, parecía que teníamos la bola de cristal, ¿verdad? Sí, 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 porque nosotros dijimos más o menos las fechas estas, así es que, Marcos, sin problema, no se puede estar siempre a todo, y no estuviste en la fiesta, pues eso que te perdiste, mira, pues sí, fue genial, lo pasamos súper bien, ¿verdad Chuchi? Sí, con todos los que damos, con Marijose, con todos, bueno, bueno, echamos de mucho, echamos de menos a muchos de vosotros, pero bueno, se entiende que trabajo y otras prioridades, así que sin problema. Bueno, 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 ya todos estáis al corriente de la noticia que ha salido en el día de hoy, Disneyland París reabre sus puertas el 17 de junio, así que bueno, contentísimos, ¿verdad? No vamos a ir, nos lo habéis preguntado por Instagram, no vosotros, que estáis en el chat, pero un montón de personas ya nos han escrito, si Disney contigo va a estar ahí a la reapertura, y ya os decimos que no, no tenemos vacaciones en esa fecha. No es por las vacaciones, porque las fechas con el trabajo... Claro, por el trabajo, no tenemos vacaciones, justo en esas fechas trabajamos, así que no vamos a coger ni un fin de semana, ni nada de nada, ya lo veréis por otros sitios, sin problema, no sé si iremos, si vamos igual será verano, pero no a la reapertura, ni mucho menos. Así que nada, esta semana dice Marcos, por suerte el viernes puedo estar en el directo, porque tengo el día de asuntos propios, y es mi cumpleaños, hombre, pues el viernes vamos a felicitarte el cumpleaños, y vamos a hacer ahí fiestuqui para Marcos, fenómeno, fenómeno. Muy buenas tardes Gordiluy, Carmen dice, has sobrevivido a las horas de un tinte de trabajo, pobre, después de la fiesta pijama aún se hacía 13 horas de trabajo. Bueno, bueno, pues 25 añitos, madre mía, nada, aún te quedan muchos, muchos por cumplir, muchos por cumplir. Esperemos que cumplas muchos más. Sí, 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 muchísimos, muchísimos por cumplir. Bueno, a ver, os he preparado todo, o sea, la plataforma Insighters ha enviado la noticia, nos ha enviado un montón de documentos, de vídeos y de fotos por descargar, lo he descargado todo rápidamente, y os lo enseño así, sin más dilación. Hola Carmela, muy buenas tardes, ahora que te veo, a ver, que si nos comparto la pantalla, no lo veis. A ver, voy a quitar el chat también, porque no lo hace absolutamente, no, así que no os moleste. Bueno, fijaros, os voy a, vamos a comentar, está en francés, a mí no me ha dado. A ver, un momentito, ¿dónde está? Ah, vale, aquí. Aquí se me ha puesto esto, ¿vale? A ver si lo estáis viendo, sí. Bueno, pues fijaros que está en francés, pero lo vamos a ir viendo. Si no lo cambies, no lo verán. Ay, perdón, 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 muchísimas gracias. Tengo, menos mal que tengo aquí el técnico, ahora sí. Ahora sí que lo veis. Es que estoy, de verdad, yo no lo he leído. He visto que está en francés y digo, pero vamos a comentaros todos, todos juntos. Princesa, a mí ya me da mucha ilusión verte, la verdad. Bueno, pues aquí están las news, las noticias de Disneyland Paris. Bueno, pues ya lo sabéis, abre el 17 de junio del 2021 y además ha anunciado la apertura del Hotel New York, el Hotel Art of Marvel, el 21 de junio. Así que en la reapertura no estará abierto, pero oye, en una semanita, en pocos, en 10 días después, más o menos, pues ya estará abierto. Las reservas abren el 18 de mayo, es decir, mañana. Mañana abren las reservas. Hola, Fran, un besito bien grande. Qué ilusión que estés aquí, que vamos a ver algunos vídeos y fotos que te van a molar un montón. Seguramente ya no se los has visto. Algunos sí, otros no. Algunos sí, otros no. Bueno, pues más o menos lo vamos a leer así de manera rápida. Yo os lo voy a traducir. Vannegrima, un besito grande, también bien por estar aquí. Mira, Marnella Valé, 17 de mayo, hoy, ¿vale? Pues bueno, es la hora y anuncia la apertura de, tanto del Parque Disneyland como del Walt Disney Studios, de los dos, ¿ok? Del Newport, del Hotel Newport y del Disney Village, 17 de junio. Bueno, habrán las atracciones, encuentros con los personajes Disney, en puntos selfie, ¿ok? Ya nos indica que serán puntos de selfie. No habrán abrazos. No habrán besos y abrazos. Bueno, será una reapertura como la que hubo en julio pasado, más o menos, ¿vale? Luego nos dice que va a haber la nueva atracción de Cars, Cars Road Trip, y bueno, y la restauración Disney Lissieres y más cosas, en el hotel, bueno, el hotel Art of Marvel, que va a abrir un poquito más tarde. Vamos a ir viendo todo poquito a poco. No voy a estar leyendo todo, ya sabéis, pues, todo lo que hay así en el parque. Los visitantes podrán aprovechar de las atracciones preferidas, como la de Star Wars, la Hyperspace Mountain, la Torre del Terror, o las familiares, como por ejemplo, el vuelo de Peter Pan, Ratatouille. Eso es lo que nos cuentan. ¿Qué más nos cuenta? Bueno, 400 hectáreas, tal, tal, tal. Vamos a ver si hay limitación de gente o lo que sea. Bueno, pues, simplemente aquí que Natasha Rafalski, que es la presidenta de Disneyland París, pues, bueno, dice aquí las palabras, de que se abre, que tiene el privilegio de abrir, de tal y de que cual. En negrita podemos ver esto, ok, que habrán apariciones sorpresa de personajes, interacciones lúdicas, pero con lugares para tomarse selfies. Personajes Disney, Pixar, Marvel y Star Wars. Así que, bueno, las sorpresas mágicas, ¿no? Irán en cadena, dice una detrás de las otras. Bueno, fenomenal, ¿no? O sea que ya sabemos que habrán personajes de todos estos tipos, ¿no? Por decir así. Habrá, dice, una nueva experiencia galáctica con las leyendas de Star Wars. Y nos dice que Alicia y sus amigos nos sorprenderán subidos al Express de Shafuan. ¿El Express de Shafuan es el tren que da toda la vuelta al parque? Diría que sí. Confirmármelo en el chat, por favor. Seguramente, todos los expertos que estáis aquí, lo sabréis. Hola Roger, muy bienvenido. ¿Vale? Porque dice esto, ¿veis? Diría que sí que es el tren. Y luego, bueno, dice, pues, experiencias con Mickey, Minnie, sus amigos, experiencias con los héroes Marvel y momentos encantados con el reino de Arendelle. Así que dice que estarán de retorno. Así que imagino que quizá también los personajes de Arendelle, de Frozen, estén por ahí. Bueno, muy guay, ¿no? Los niños no me dejan escucharos bien y no sé si lo habéis comentado. ¿Habrá temporadas? De momento abren con estas experiencias, encuentros con personajes en puntos selfie. Por ahora no dice nada. De momento no dice nada. ¿Qué dice en cuanto al parque Walt Disney Studios? Abren los dos parques, ¿ok? Dice que, bueno, habrá la nueva atracción de Cars Road Trip, ¿ok? Ya en la reapertura va a haber esa nueva atracción. Ya se podrá disfrutar de ella. Es, será, o es, no sé ni cómo decirlo porque es como que yo me siento ya en el parque. Un viaje inspirado en la ruta 66. Y habrán personajes, bueno, por los más populares de Pixar, de Cars, como son Flash McQueen y Martin. ¡Ay, qué guay! ¿Ok? Dice que además, bueno, podrán, se podrán apreciar maravillas naturales regionales. Ah, y descubrir la tuerca más grande del mundo. Además del impresionante cañón Cars Tastrof. Han hecho un juego de palabras de catástrofe Cars Tastrof. Cars Tastrof. Oye, qué guay. Y por lo que se ve en la foto, pues será un poquito como ya había la atracción del, ¿cómo se llamaba? El tour, eh, tours, ¿cómo se llamaba tours? Cars Tastrof, ¿no? No, no era Cars Tastrof. Bueno, esta, ¿no? Además la que, la que era del cine, ¿no? Que veías todos los efectos especiales. Pues aquí parece, parece que será un poquito así. La Cars Tastrof, ¿no? Seguirá viendo pues todo, que se rompe ahí el cañón y sale todo, toda el agua, el diluvio. Tartrof, Tram Tour. Gracias, Carmela. Muchas gracias por el apunte. No me venía. Con Cars Tour y Stars Tour y todo no me venía a la cabeza. Tram Tour, correcto. Estudio Tram Tour. Muchas gracias, Frank. Bueno, pues eso, parece que es ese trocito que a mí me gustaba tanto del agua, de esos efectos especiales, pues va a continuar. Pero fijaros que ha ambientado en Cars. Así que bueno, y ver la tuerca más grande del mundo. Bueno, veremos qué tuerca será. Así que bueno, fenomenal. Dice que bueno, hará la excelencia de los sueños de los fans de Cars y del universo Pixar. Fenomenal. ¿Qué nos cuenta más? Nos cuenta que en la abertura, el 21 de junio ya estará abierto el Hotel New York Art of Marvel. Qué guay, qué guay. ¿21 de junio? 21 de junio. Pues ya sabes que tienes que regalarme para mi computadora. Ah, mira, ahora sí que quieres ir al parque. No, quiero ir al hotel, no al parque. Ah, ahora sí que sabes, ¿verdad? Bueno. Hombre, siempre dices que me regalas lo mismo. ¿Qué nos cuenta? Que este proyecto ambicioso realizará los sueños de todos los fans de Marvel, estoy segura. Que se inmersa en la cultura, la energía vibrante de una villa de Nueva York, celebra a los superhéroes Marvel y sus historias. Un hotel de cuatro estrellas. Tendrá una galería de arte neoyorquesa. Renderá homenaje a Spiderman y a los otros superhéroes Marvel y de muchos artistas, bueno, que han creado pues todos estos diseños. Todo con un gran confort y lógicamente servicios personalizados, bueno. Será chulísimo. Mira, te dicen que sería un buen cumple celebrarlo allí, te dice Anki. Pero acabas de decir que trabajamos y no podemos ir. Bueno, pero tú puedes comprar las entradas para vacaciones. ¡Ah, amigo! Anda, que me acaba de dar idea de regalo de cumple. Me dice, compra las entradas y me regalas. Y hotel Marvel. ¡Ah! ¡Qué tremendo! Y hotel Marvel y así ya... Vale, Carmela, al principio en la repertura van a abrir el Santa Fe, el Cheyenne, el David Crocket y ya. O sea, no estará abierto ni el Hotel Disneyland, el Rosa, ni el Hotel Sequoia y el Marvel, el Newport, sí. ¿El Newport, sí? Sí. Bueno, el Marvel, el Marvel, el Marvel, pues unos días después. El 21. ¿Vale? Venga, ¿qué dicen en cuanto a los billetes y alojamientos? ¿Vale? Se... Se... Estará a la venta por internet en su página web, ya sabéis, DisneylandParis.com. Cuidado, ya nos informan de que los billetes no estarán disponibles directamente en el parque. No habrá taquilla para comprar los billetes allá. Se tienen que comprar por internet. Y dice que, lógicamente, pues van a dar flexibilidad, ¿ok? En cuanto a las fechas, se podrán anular tres días antes de la fecha de la visita. Es lógico. Hombre, está muy bien. Si tú los compras con anterioridad y te surge un problema, cualquier cosa, y no puedas ir, vete tú a saber. Pues tienes tres días antes de la visita al parque, los puedes anular. Así que nada, súper, súper bien. Súper bien. Dice que a los clientes van a ofrecer una gran flexibilidad y muy buenas condiciones de reservas, ¿vale? Y de modificación de fechas sin, ¿cómo se dice? Sin penalización, ¿vale? Los alojamientos en el hotel, en el hotel Disney, a ver, se podrán modificar, claro, hasta siete días antes de la llegada. Siete días es una semana. Así que, muy bien. A excepción, lógicamente, de gastos, por ejemplo, atados al transporte. Esto ya, lógicamente, si tú contratas alojamiento, y ya sabéis que podéis contratar directamente a través de Disneyland Paris, pues, por ejemplo, el transporte, el autobús, ¿no? Del aeropuerto al hotel, o incluso los aviones, los podéis reservar y comprar con ellos directamente, pues, ahí está claro que estos no podrán hacer nada. Pero lo que son ellos, pues, sí que te podrán cambiar las fechas. Y dice que podrás pagar en diferentes, ¿cómo se dice, Rato? En plazos. A plazos sin intereses. Es decir, voy a poner un ejemplo. Imaginaros que vuestro alojamiento cuesta mil euros. Pues, podrás pagar doscientos euros en cinco meses. Ya está, mil euros, ¿vale? Es un ejemplo de cifras. ¿Vale? O sea, no van a poner recargo alguno. Se imagino, porque como será tan caro ir, oye, vamos a dar alguna ayudita para que la gente pueda venir. Se puede pagar a plazos. Ahora me sale. A plazos sin que haya ningún tipo de recargo o de interés. Hay que ir por lo menos de visita, sí o sí, dice María. A María y María, Carmela, perdón. Y María dice, todos de cabeza al Hotel Marvel. Oye, pues, molaría mucho. Más noticias en cuanto a la situación sanitaria, ¿ok? De los visitantes y tanto de los cast members, ya que dice que es una prioridad absoluta. En la reapertura, perdón, Disneyland París adoptará el protocolo sanitario y las medidas apropiadas, como sucedió el año pasado. Las medidas continuarán a reflejar las recomendaciones de las autoridades francesas, pues, haciendo que la capacidad sea mejor, la experiencia para los visitantes y ofrecer un ambiente, ¿cómo se dice? Que me he perdido. Seguro. Sí, gracias. Eso se va a decir. ¿Vale? Ya nos dice que, como dicen las autoridades francesas, se recomienda el uso de mascarilla en todos los lugares públicos. Así que Disneyland París pide... O sea, se recomienda, pero no es obligatorio. No, no, no. Un momento. Disneyland París, eso es lo que dice, pero Disneyland París pide a todos sus visitantes, así que es obligatorio el uso de mascarillas. Ya sea en las filas de espera, en las tiendas, en los hoteles, en los restaurantes y en otras instalaciones. Y sobre todo serán muy reenforzados, no sé, serán más estrictos en los vehículos de las atracciones. Así que bueno, dice que ciertos espectáculos, experiencias o eventos no habrán. Y los que hayan podrán ser modificados en la reapertura según las directivas de las autoridades francesas y sanitarias. Así que no han especificado de momento lo que va a haber. Dice, por ejemplo, que el castillo de la Bella Durmiente actualmente está bajo una gran reforma. ¿Vale? Pero que sí será posible de cruzar para acceder a las tiendas. O para cruzar, o sea, entrar a las tiendas o para cruzar hacia Fantasyland. Ya sabéis que está la lona, así que en la reapertura el castillo sigue con la lona. Así que, pero bueno, ya lo sabíamos, así que no hay problema de ello. ¿Qué más nos dice por aquí? Aquí nos dice, bueno, hablando de lo del Hotel Marvel, una oferta exclusiva. Todos los que estáis pensando en reservar en el Hotel Marvel, pensad que todas las reservas hasta el 29 de julio de este año. ¿Ok? Todas las reservas hasta el 29 de julio de este año, aunque tú vayas a hacer tu viaje hasta el 30 de marzo del 2022, los visitantes recibirán una obra Marvel exclusiva de edición limitada del artista Matt Ferguson. Y además tendréis una bebida no alcohólica en uno de los bares del hotel. Así que, oye, me parece un regalazo, la verdad, me parece un regalazo. Aprovechad porque, oye, las primeras reservas se llevarán esto. Y uno dice, bueno, pues yo reservo, pero quiero hacer el viaje en el 2022, porque pensad que en el 2022 es el 30 aniversario. Pues entonces, regalito. Os lleváis la obra de edición limitada y una bebida sin alcohol ahí en el bar del hotel. Toma ya, ¿verdad que sí, Marijose? Toma ya. Toma ya. Así que, bueno, aquí hay la letra pequeña. Cuidado que hay letra pequeña. Dice que esta oferta de lanzamiento exclusiva solo es para el Hotel Marvel. No reservéis el Cheyenne y pensáis que os van a regalar solo para el Hotel Marvel. ¿De acuerdo? Y ya me imagino que habrán noches que quizá, a ver, no sirva, no lo sé. Vamos a leerlo bien, la letra pequeña. A ver, oferta válida para la reserva de alojamientos que comprendan una noche, que comprendan noches en el Hotel Marvel. Con los billetes de entrada, los tickets de entrada. Una noche, dos noches, tres noches, cuatro noches también, cinco, seis, siete. Ah, muy bien, ¿no? Muy bien. Y lo tenéis que hacer vía, pues, la central de reservas de Disneyland Paris. Perfecto. Pues ya está. A ver, oferta válida para la ensembra de las chambres del hotel. Vale. Luego veremos el tema de las habitaciones del Hotel Marvel, ¿eh? Porque dice que las suites presidenciales únicamente se pueden reservar vía la central de reservas de Disneyland Paris. Así que, bueno. Pero, bueno, si reservas, aunque sea una habitación estándar, te lleva regalito. Así que, bueno. Fijaros que ya lo indica aquí también, reservas. Muchas gracias, Ravid. ¡Qué ilusión! Muchísimas, muchísimas gracias. Es todo un honor tus palabras. Muchas gracias. Yo también deseo que te vaya fenomenal a ti. Un besín. ¡Qué amor es, Ravid! Pues, ya lo, como veis, lo dice aquí, reservas desde el 18 de mayo con una oferta de lanzamiento exclusiva que es la que hemos leído, ¿ok? Esa obra de edición limitada. Esperad que luego veremos los vídeos, ¿eh? Mirad, aquí hay una fotito de una de las habitaciones. De una de las habitaciones. ¡Ay, no se oyen los mensajes! Esperad. Ay, a ver, mientras... No se oyen los mensajes, disculpad. Es que, a ver, lo que voy a hacer es ponerlo. ¡Hola, ¿cómo está? Solo quiero que te diga que en el slide, de la mente, dice Isabel Lano, y os deseo muchas cosas que los niños es menor de 3. ¡Fenómeno! Ahora sí lo habéis escuchado. Bueno, pues íbamos a lo del Hotel Marvel, que aquí estamos. Vuelvo a explicar un poco lo mismo, que entramos en la cultura de los superhéroes Marvel, con esa villa, no sé, carácter neoyorquino, que bueno, va a estar lleno. ¡Hola, Dante! ¡Vente, vente! ¡Vente, hijo! Que estamos viendo esta cosa ahí, súper interesante y bonita. ¡Vente! ¿Vale? Vuelvo a explicar todo esto, que es de cuatro estrellas, que tendrá la galería de arte, con más de 350 obras de arte, de las portadas de los cómics y películas, creadas por más de 110 artistas, con 50 piezas, más o menos, dice, aproximadamente, exclusivas. Será una de las más grandes colecciones en el mundo de obras Marvel, abierta al público. Y yo me estoy preguntando, aunque no te alojes en el hotel, ¿podrás tranquilamente entrar y visitar y ver las obras? Como hacemos en el Disneyland Hotel, ¿no? Que tú entras y, oye, te das un paseo por el hall y estás ahí tranquilamente. Yo me imagino que sí. ¿No? Nosotros que somos tan fan Marvel, si no nos podemos alojar, pues, ¿tú cómo lo ves, Dante? Al menos entrar y, oye, y ver las obras, ¿no? Molaría mucho. Yo creo que sí, que se podrá entrar y quizá en el lobby, allá en el hall, estén las obras y al menos darte una vueltita por los pasillos por ahí y verlo, ¿eh? Imagino. O en el bar, tomarte algo y ver cuadros, porque a mí es lo que más me gustaría. Vale, ¿qué más? Bueno, pues una experiencia exclusiva, tal y que cual. Dice, los residentes del hotel se podrán tomar un selfie con Spiderman. ¡Qué guay! En la Superhero Station. ¡Oye, qué guay! Y descubrir el Marvel Photo Station. Entonces, imagino que son fotos, spots de fotos exclusivos, con los decorados inspirados, inspirados, perdón, de las más célebres aventuras de los superhéroes. ¡Qué guay! Pero ya... ¿Podéis coger media pensión o pensión completa? Hemos probado las dos opciones. Una vez cogimos pensión completa y otra media pensión. Pensión completa es fenomenal, pero también tienes que pensar que es un montón de comida. Desayuno, comida, cena... Está fenomenal si quieres vivir experiencia en los restaurantes. ¿Vale? Pero si no, con media pensión también estupendo. Y comer por ahí, o al revés. Y ya cenar de tranquis en un restaurante, en el hotel, donde más te guste. Eso ya es muy, muy personal, Marcos. Pero nosotros hemos probado las dos opciones. ¿Qué más nos cuenta en cuanto al Hotel Marvel? Bueno, nos cuenta en cuanto al diseño. A ver, ¿qué nos cuenta? Una piscina interior y exterior, que se llamará Metropol. Fijaros. ¡Qué guay! Piscina interior y exterior, ¿qué querrá decir? ¿Que habrá dos o yo creo que será un trocito interior y un trocito exterior? Podría ser. ¿Qué más? Una gran zona Hero Training. En treno. Terreno de 420 metros. Están jugando en la web para ver los precios. ¡Ah! Muy bien, muy bien, muy listo. Normal que hayan subido mucho. Sí, yo ya lo miré y muchísimo han subido. Zonas dedicadas. De hecho, por eso nos he dicho yo que Disneyland Paris, o sea, ya os he comentado que Disneyland Paris va a hacer a plazos sin intereses. Y os he dicho, para dar la oportunidad que mucha gente vaya, porque caro va a ser. ¿Qué más nos cuenta? Habrán 471 habitaciones superiores, 65 habitaciones Empire State Club, que ya será un nivel superior, dedicadas a Spider-Man, a los Avengers o a los superhéroes Marvel. En total, ofrecerá, ¿qué más nos ofrece? Vamos a ver, restaurante, como no. Bares, con platos y bebidas con temática Marvel. ¡Qué guay! Lo vuelve a repetir, que pasando los restaurantes habrá ese spot. Correcto, estoy de acuerdo, sí, sí. Bueno, las ventas del Hotel Marvel a partir de mañana, 18 de mayo, en la web de Disneyland Paris. ¿Qué más nos cuenta? O por los canales oficiales, o sea, de los agentes de viaje, lógicamente, agencias de viaje, ¿vale? Que vendan Disneyland Paris. ¿Qué más nos cuenta? ¿Qué más nos cuenta? Vamos a ver. Otra vez, que será el primer hotel en el mundo dedicado al arte Marvel. Bueno, aquí nos da más información, otra vez, de los objetos Marvel. Ya veis que repite un montón porque la noticia va súper detallada. Más de 350 piezas de arte, más de 110 artistas. Y aquí nos explica de dónde, de Argentina, de Japón, de España, de Turbú, que guay. Artistas como Olivier Coppel, francés, Olivier Coppel, no sé cómo se pronunciará, Stephanie Hans, Tula Lotte, Ivan Orton, Liam Brazier, Carlos Gómez, un artista español, fijaros, Carlos Gómez, que ha creado inmensos paneles. ¡Qué guay! Ahora lo veremos, ¿eh? Veremos todo esto en vídeo. Dice que la boutique del hotel ha estado pensada como si fuera la boutique, la tienda de un museo. Y podrás, pues, comprar obras de arte Marvel expuestos en el hotel. ¡Qué guay! Esta boutique directamente inspirada en, fijaros, Wall of Armor de Tony Stark. Presentará también, habrán figuritas de colección, libres de arte, ediciones exclusivas. Vaya, que nos harán falta paredes. Y nos faltará Moni. Nos harán falta paredes en casa para colgarlo todo. ¡Qué guay! Habrán reproducciones de estatuillas de las armaduras de Iron Man, hay expuestas en el lobby. Mira, Dante me ha dejado los pelitos. Bueno, bueno. Totalmente una experiencia única, como dice aquí. Más que un hotel, una experiencia única. Fijaros la foto de la Superhero Station. Aquí imagino que será el lugar donde te podrás tomar el selfie con... O la foto, más que el selfie, con Spider-Man, porque yo espero que haya un fotógrafo y que te haga la foto chula. Y parece que la zona, la zona, la zona no, la zona será más o menos así. Esta zona Marvel Photo Station, ¿no? Estas zonas de... Habrán un montón de decoraciones, de paneles, que bueno, películas Marvel como Guardianes de la Galaxia, Capitana Marvel, Iron Man, Ant-Man... ¿Cómo se llama Ant-Man? La hormiga. Esa. Os Vengadores, Thor, Spider-Man y Doctor Strange. Así que bueno. Fenómeno. Fijaros el Marvel Design Studio. Aquí, para los niños, para las familias. Un lugar donde, bueno, pues ellos podrán, imagino, pintar, colorear, dibujar a los superhéroes. Bueno, estará muy chulo, la verdad. Imagino que también podrán, pues, seguir algún tipo de tutorial, no lo sé. Más que nada para dibujar y así. Muy, muy chulo. Experiencias esportivas en la Hero Training Zone. O sea, va a ser increíble, va a ser súper, súper bonito. 561 habitaciones de 4 estrellas, nos dice. Equipadas con la mayor tecnología. Bueno, muy guay. Cada una que tendrá esto, un mural. Está chulo, ¿eh? Los murales en cada cama. Los plafones esos. Habrán de un montón de decoraciones diferentes, imagino. Y luego ya nos habla en cuanto a los restaurantes. Uno de los restaurantes, Manhattan Restaurant, con platos italianos. Bueno, dice revisitados. Ya sabéis que, pues, será como... Inspirados. Sí, cuando tú haces, pues, la pasta, pero puesta en maneras, me imagino, más así de chic, ¿no? Pero serán italianos. Con ingredientes de la Provenza. Qué guay. Que vendrán de Italia. Eso sí, ya. Yummy, yummy. ¿Qué más? Habrá el Downtown Restaurante, que aquí será un buffet. Entonces, por lo que ya sabemos, que el Manhattan Restaurante será de mesa y el Downtown Restaurant será un buffet. Platos con, además, una mezcla de especialidades y, además, platos preparados directamente delante de los visitantes por los chefs. Que harán referencia a Chinatown, a Little Italy y a los clásicos americanos. Ya sabéis que New York, pues, tiene esos barrios... Ay, mira, me viene la piel de gallina, me viene la piel de gallina de pensarlo. Ya me estoy emocionando, ya me estoy emocionando. Qué guay. Bueno, pues, pues eso, aquí hay fotitos de cómo serán los hoteles y el buffet. Además, también va a tener dos bares, un bar, un Skyland Bar, donde propondrá una variedad de cócteles. Martí, Martínez de... De esos de... ¿Cómo se dice? De Signature, o sea, cuando son los chics, de Martínez. Ya sabéis que yo adoro el Martínez. Como media italiana casi que soy, adoro el Martínez. Y snacks de inspiración americana. Será un lugar chic, con una atmósfera así, ligeramente formal, dice, que se inspira en los interiores de Tony Stark y los... Los Avengers. Y el cuartier, o sea, las oficinas de los Vengadores. Qué guay. Los visitantes se sentirán transportados en un lujoso rascacielos del Midtown de Manhattan, con ventanas panorámicas, ofreciendo una vista increíble del Skyland de Nueva York. Y algunos toques Marvel. Qué guay. Luego habrá otro bar, que es Lunch, el Bleecker Street Lunch, que este será un bar con un espíritu así del centro de Manhattan. Ay, qué guay. Este tendrá un ojo más echado hacia Doctor Strange y su Sanctum Sanctuorium. Ay, qué guay. Y bueno, inspirado más así como en Doctor Strange. Microvia, o sea, habrán como microcervezas, vino bio y delicias de... Dice que delicias de chocolates calientes. Bueno, bueno, bueno. ¿Quién se apunta a Disney Pandilla? No lo sé, porque el chat está que pita. ¿Quién se apunta? Es que no lo estoy leyendo, porque yo estoy leyendo todo esto y madre mía, el que estoy súper, súper, súper emocionada. Ya luego me vais diciendo. Dice Chuchi, los que vayáis tenéis que mandar fotos y contar la experiencia, porfa. Pues claro que sí, claro que sí, porque esto será alucinante. ¿Qué más? Innovaciones digitales. Vamos a ver. Para reducir las filas y el tiempo de espera. Ah, sí, te podrás, sí, pre-registrar en línea siete días antes de la llegada. ¿Vale? ¿Qué más dice? Podrás coger las Magic Pass en la recepción y luego dirigirte directamente ya a los parques Disney. Ya sabéis, tanto el estudio como el Disneyland. Que los que se van a alojar en hoteles Disney ya les van a informar de su número de habitación directamente por SMS o por e-mail. O sea, no vais a llegar a la recepción del hotel a esperar que te hagan el check-in, sino que tú te podrás hacer el check-in ya siete días antes de tu llegada y ya te enviarán el número de tu habitación. Tú irás a la recepción, te cogerás tu Magic Pass, que ya sabéis que sirve para abrir la puerta del hotel, para las comidas, los planes de comida si tenéis pensión completa o media pensión y para entrar a los parques. Así que oye, yo esto lo veo fenómeno. Yo lo veo muy bien. Lo veo fenómeno para que no se hagan colas, filas, tiempo. Oye, me parece fenomenal y que esto es algo que tendrían que hacer ya siempre. No sé si lo van a dejar o es por tema solo de la pandemia, pero me parece muy buena organización, la verdad. A mí sí, a mí me gusta. Ya vas con tu check-in hecho, llegas allá, incluso sabes ya tu habitación. Oye, me parece genial. En todos los hoteles Disney, no lo sé. Por aquí solo informan del Marvel. Sí, lo estaremos a ver, no lo sé. Yo quizás sí, pero estaremos a ver. ¿Qué más nos cuentan? Vamos a ver. Lógicamente con la aplicación móvil podéis seguir todo esto, lógicamente. ¿Qué más nos cuentan? Bueno, las habitaciones lógicamente están equipadas con una televisión. Por favor, ¿quién quiere una televisión en Disneyland? Vamos a ver. Bueno, Cal. Perdona. ¿Y tú? Cal cuando llega, bueno, mientras nos duchamos. ¿Qué esperas y todo eso enciendos la televisión? Tenemos la televisión, es verdad. Pero, oye, tampoco estás ahí a verte la televisión, la verdad. Tampoco te tiras cuatro horas mirando la tele. O sea que si la televisión es más grande, más pequeña, a mí un poco eso me da igual. Pero mientras se maquilla o yo me ducho o hago, normalmente encendemos la tele. Pero es verdad que si tú te haces, invento, 10 días de vacaciones en Disneyland París, pues oye, un día o dos dedicarnos a estar en el hotel de relax es fenomenal también, ¿eh? Hay muchísimas personas que van de vacaciones a Disneyland, no por el parque, sino por el servicio y la calidad de sus hoteles. Y esto es algo muy, muy importante. Hay mucha gente que se va de vacaciones y quiere un servicio exquisito. Bueno, pues oye, Disneyland París, digo Disneyland París como otros lugares Disney, ¿eh? El servicio siempre es estupendo. Así que bueno, dice Aria, si vas en grupo para hacer cola para la ducha, sirve. Es lo que digo yo. Pero bueno, ¿qué más nos cuentan? Bueno, dice, reserva ya desde ahora para obtener esta oferta exclusiva. Bueno, que ya os lo he contado, es en cuanto a lo de la obra. Y la bebida sin alcohol. Así que bueno, oye, fenómeno, fenómeno, ¿no? Fenómeno. Nos han mandado unas foticos, vamos a ver las fotos. A ver, vamos a ver las fotos, por ejemplo, de... A ver, es que ¿sabéis qué pasa? Que no las he descargado del... Ah, un momentico. Que se me abre la foto mal. ¿Puedo ponerle todas las fotos? No. Vale, esperad. Vale, os las pongo aquí. Así para que la veáis. Vale, mirad una foto de cómo será la atracción de Cars Road Trip. Se ve dinoco aquí. ¡Ay, qué guay! Y bueno, y me encanta que hayan mantenido estos efectos especiales, ¿eh? La verdad es que me encanta. Vamos a abrir otra fotito. Aquí se ve más de cerca el camión dinoco. Como veis. Con el dinosaurio. Con el dinosaurio. Mola mucho, ¿eh? Mola mucho. Oye, un fotón, ¿eh? Me encanta. ¿Qué más fotos? Otra foto de... ¡Ah! Fijaros lo que os he contado antes. Vamos a ver la tuerca más grande del mundo. Bueno, pues ya nos han puesto foto. Spoiler total. Spoiler. 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 Pero bueno... Spoiler tú de enseñarla. No, es igual. Es muy chula. Es muy chula. Oye, ¿y te podrás ir a hacerte una foto? No, porque vas con el carrito. Bueno, no lo sé. Yo no sé. Te podrás... Pero la podrás bajar. La podrás ver y ya está. Mola mucho, ¿eh? Mola mucho. Ay, perdonad. Mola mucho, mucho. Vamos a ver fotos en cuanto al Disneyland Hotel. Mirad la fachada del hotel. Totalmente neoyorquino, ¿eh? Me encanta. Me arrepiento no haber pasado una noche cuando era en New York. Pues sí. Siempre lo comentamos con Frank, que está aquí en el chat. Me arrepiento. Yo se lo dije. Yo se lo dije y no quiso. ¿Te acuerdas? Sí. Y ahora te arrepientes de cuando era en New York. Bueno. Bueno, pues oye, nos alojaremos ahora que será Marvel. Marvel, New York. Ya serán las dos. Vamos a ver otra fotito. Ay, mirad qué bueno. De las obras, ¿no? De los diseños y tal. Esto me acuerdo que te hiciste una foto. Sí, te acuerdas. Esto estaba en el muro de... Estaba en el muro cuando hacían las obras. Las obras. Porque Cal tiene una foto justo aquí. Con Herbert. Y con estos. Y con esta, con esta. Con la cabeza, sí. Que la subimos en Instagram, es verdad. Sí, sí. Más fotos. Executive Room. Esta será la habitación Executive. Qué bonita, ¿eh? Me parece así un lujo moderno ese tan... Sí, sí. Me encanta. Supongo que vendrá Spider-Man a arroparte por la noche. Ah, sí. O la Capitana Marvel vendrá a arroparte a ti. A mí no, yo no quiero la Capitana Marvel. Vamos a ver la parte... Bueno, esto es un dibujo de esos... Si le das a la flecha. Va, en un momento. A ver, ahora sí. Ahora sí. Eso ya los habíamos visto. Una fotito de la reapertura. Así es como serán las fotos. Selfies. ¿Vale? Serán puntos donde estarán los personajes y tú te harás la selfie. Como ya habían hecho. Pues vamos a venir de un viaje sin fotos. Sí. Este será el punto donde te podrás hacer la foto con Spider-Man en el Hotel Marvel. ¡Qué guay! Lo que hemos visto antes del Marvel y ya. Y vamos a ver el vídeo de la reapertura. Vamos a ver un otro vídeo que también tenéis en YouTube. Aquí tenéis y vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Y el hecho de que todos estos personajes y los dibujos de los cómics se presentan en este hotel, hacer una obra, un dibujo que van a quedar ahí, que la gente va a poder ver, fue muy feliz, muy feliz y muy honorado. La forma en que los Imaginadores presentaron todo el concepto de Disney, Hotel New York, la arte de Marvel. Ellos realmente querían destacar los artistas detrás de la arte. Sé que ellos presentan actuales artes de comic books, pero también querían nuevas visiones de estos personajes, nuevas formas de mirar. Para el Disney Hotel New York de Art of Marvel he dibujado las columnas de la entrada, y he dibujado también las cristaleras de la entrada. Van a ser como una mini historia con viñetas, sin diálogos, en plan de cómo los Vengadores se juntan todos para ir a la batalla. Esté creando un personaje con una de las columnas de la entrada, Oye, pandilla, podemos decir que los dibujos de las entradas, de las columnas, son de un español, eh? Cuando vayáis con alguien a algún francés, podéis hacer, esto, un español, eh? Podemos ahí como, como se dice, alardear, eh? Un libro basado en Black Widow, uno de mis favoritos personajes. Cuando empecé a la película, cuando empecé a la película, yo quería que ella tenga una pose muy poderosa, con mucha actitud. No uno puede messa con ella, porque no uno puede messa con ella, es tan cool. Yo quería que mi ilustración emanuele esta poder de poder que ella tiene. ¡Gracias! Para Marvel, muchas de misios, son personas que habitan en New York. Es algo importante, porque no es una ciudad imagina, es una ciudad que existe realmente. New York es un personaje de la película. Yo he he conseguido libros a nosotros. He achatado libros para me nutrir sobre el espacio, sobre la arquitectura, la luz, la fuga, bueno, sobre los vehículos, el tipo de vehículos que hay ahí. Todos esos cosas más necesitan documentarlos. Para nosotros, es una experiencia increíble, y también fue una fuerza muy fuerte para este tipo de trabajo. Creo que lo que es muy importante en este hotel es que actúa como una galería, que es un artista que me encanta, y creo que es un brillante de hacerlo en un hotel. Me encanta. Como artistas italianos, poder ser expuesto a Disney en París es un honor. Y pensar en poder... ¡Muy bienvenido! Gracias por el follow. Desde que entras hasta que te acuestas y vas a comer al restaurante, estás todo rodeado de cuadros y de los dibujos, de tus dibujantes de Comic Favoritos, o seguramente de los clásicos, porque va a haber exposiciones y de todo. Eso tiene que ser la caña. ¿Habéis visto las cortinas que se cerraban así? ¡Qué guapo, ¿no? Oye, muy, muy guay, muy guay. La verdad es que es que un trabajazo todos estos artistas. ¿Qué os iba a decir? Que se me ha ido ahora de la cabeza. Se iba a decir ahora algo y se me ha ido. ¡Ah, eso! Y yo me preguntaba, mientras estaba viendo todas estas obras de arte, y si por mala suerte, porque ya sabéis que, bueno, uno adrede no lo va a hacer. Pero si aloja una familia y alguien daña un cuadro o una obra de arte, ya sabéis que a veces en las habitaciones hay rascadas, hay golpes en los muebles, hay gente que se lleva cosas... ¿Qué sucede? Ir a un cash member a controlar todo cuando tú te vas de la habitación y si hay un daño, saben que has estado tú alojado, ¿no? Princesa, ¿tu camisa de dónde es? Mira, princesa, si hubieras estado en la fiesta en pijama, sabrías perfectamente que es un pijama. Que Carmen me dio la idea de usarla como camisa. Pues hoy me he ido a trabajar... ¿Ves? Con esta camisa pijama. Bueno, bueno, esta gente un crack. Vamos a ver otro vídeo en cuanto también al Hotel Marvel, a ver qué nos cuentan. Pues te obligan a reservar. Sí, eso Aria, en verdad, va sin ganas y desmotivado hoy. Qué pesadez, ¿verdad? Vamos a ver un nuevo vídeo, a ver qué nos cuentan sobre el Hotel Marvel. La Comic Con de París. La Comic Con de París. Fijaros que hemos estado de habitaciones y nos enseñan algo. Y no va a pasear para ver todas estas sobras. Y no va a pasear para ver todas estas sobras. Y no va a pasear para ver todas estas sobras. Y no va a pasear para ver todas estas sobras. Y no va a pasear para ver todas estas sobras. Y no va a pasear para ver todas estas sobras. Y no? Y no. 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 totalmente vamos totalmente un honor para un artista totalmente bueno espero que os haya gustado a mí me encanta aprender de esas cosas y saber de los artistas que ellos mismos te cuenten sobre sus obras cuando vayamos allá las veamos diremos ahí mira eso sobre este es el hulk no de van horton de los dos gemelos italianos o las columnas los dibujos de la entrada pues desde carlos gómez el español oye vamos a ser unos expertos podemos explicar cosas a la gente que esté allá a ver vamos a ver si os apetece un nuevo artista a ver máximo a tirar la cámara no no tenemos a lily por aquí vamos a ver que aquí os va a gustar os va a gustar os lo digo yo ya veréis buongiorno mi chiamo massimo kurti e sono lo chef di cucina del marco di art of marvel fin da piccolo diciamo sempre letti fumetti della marvel ha guardato sia anche i cartoni animati e diciamo di supereroi più classici fino ai giorni nostri che grazie a mia figlia che è una piccola fan io mi seguo seguo gli ultimi gli ultimi supereroi mi piace in particolarmente dottor strange e sto volando adesso vanda visione nella carta del marathon restaurant ritroveremo un po i classici della per farci fare un viaggio attraverso la penisola allora l'interno della cucina italiana da già dalle paste che saranno tutte paste fatte in casa e fatte in casa da lasagna bolognese degli spaghetti alle vongole tutto fatto in casa dei maltagliati poi avremo dei risotti che diciamo che sono un po della mia terra d'origine di di pavia buona parte dei classici per farci fare un viaggio attraverso la penisola allora i prodotti che abbiamo che abbiamo selezionato ci sono dei prodotti che vengono direttamente d'italia determinate farine anche per le farine per le paste così il risotto a milanese che con il risotto è un piatto che ciò particolarmente a cuore perché dove sono nato praticamente in mezzo alle risaie e ho deciso di fare risotto alla milanese che tra l'altro avremo alla carta usando il riso carnaroli già che il riso carnaroli e poi lo serviremo con il midollo il risotto una volta che poi iniziamo a bagnarlo col brodo lo portiamo a cottura in maniera classica appena lo bagniamo ci aggiungiamo lo zafferano i pistilli di zafferano e quando è dopo 16 a 7 minuti quando è pronto lo tiriamo dal fuoco lo mantechiamo con parmigiano reggiano con del burro il riso è pronto poi sarà lo serviremo in un nel piatto accompagnato col suo midollo arrostito e un pochino di fondo di vitello per accompagnare qui c'è sia ciò che ciò che ciò che ciò che s'agrattano bene más con el tuétano y con el que rico que rico por favor y bueno seguramente la lasaña también será espectacular seguramente pues bueno ya sabemos uno de los platitos que podéis degustar en el restaurante manhattan voy a ver el último vídeo que nos han pasado a ver qué os parece chicos para ir para ir sí o sí sí o sí fijaros videíto sobre las reformas eso el videópolis a ver lo pongo desde el inicio yo no he visto nada y digo me esperado verlo con vosotros con la pandilla nos trouvons aujourd'hui dans l'attraction buzz light here laser blast qui est en réhabilitation depuis maintenant un an c'est une attraction qui a dû vécu et il était nécessaire de refaire un travail de fond aussi bien dans les décors que au niveau des personnages cette attraction a la particularité d'être un dark ride éclairé en lumière qu'on appelle la lumière black light qui en réalité de la lumière ultraviolet pour ma part il a fallu identifier les zones à restaurer les peintres ont vraiment été dans le détail sur ce qu'il y avait à reprendre on a vraiment une grosse valeur artistique retrouvée sur l'attraction et pour l'expérience on a travaillé sur une quarantaine d'animation plus ou moins complexe après ça a vraiment été un gros travail petit dragon qui fonctionne là je suis à trompe vérifier chaque fonction du robot le mouvement doit être assez souple pas saccadé cette scène c'est la scène de la bataille et l'interaction entre orgue et puis buzz est très important et là ça ça vient avec les réglages des figures avec l'éclairage et avec aussi le black light et les effets spéciaux pour moi ce qui s'est vraiment passé ici c'est qu'on a une grosse grosse valeur artistique qui a été ajoutée et le résultat est vraiment impressionnant c'est magnifique que guay pues era sobre важно y bueno fenomenal pas la vie a esta tracción nos gusta mucho es super super dive divertida así que bueno a la reapertura ya la encontraremos renovada bueno la encontraréis los que vayan a encontrar es nueve citas para estrenar y oye no nos rompas est remembering que luego cuando vamos Cal y yo, mi pistola nunca dispara. Siempre dice que cojo la que dispara bien. La mía nunca... Ahora no tendrás excusa, ¿eh? Están nuevas, ¿eh? No tendrás excusa. Pero cuando vayamos, ya me las harán. Le diré el tío del ordenador que te deje la suya. Le deje la pistola para que juegue. Es que la mía nunca dispara. Yo no lo entiendo. Se queja que no dispara nunca. Yo le doy, le doy, pero eso no, tía. Oye, la de Cal va ahí sumando, sumando y la mía siempre enganchada. No va. Cojo la mala. Cojo la mala. Siempre. Así es que nada. Chuchi, ¿verdad que sí? Y lo mejor, entonces ya mi truco es mover el vehículo para aquí y para allá para que Cal no haga puntos. Porque ese es mi truco. De hecho, mirad, es que adoramos Buzz Lightyear. Adoramos. Mirad. Qué cookie, ¿verdad? Adoramos. Pero yo, sobre todo, me encantan los de el gancho, el gancho, me encantan los del gancho. Me gustan mucho, mucho, mucho. Así que ahí los tengo, ¿eh? De lo que me gustan. Ya volví. Se me fue el internet y en cuanto ha vuelto he corrido a poner el directo. No me quería perder nada. Ay, Ravid, pues aquí estamos todavía. Me alegro que estés aquí. Lo que pasa es que ya te has perdido un montón de cosillas, un montón de cosas, de vídeos que hemos ido comentando y bueno, y de novedades que descubriremos una vez estemos ahí en el parque. Los que vayáis, nos vais a contar. Lo puedes ver en diferido, no te preocupes, que ahí se queda, ahí en Twitch, creo que se quedan unos 14 días o así y luego los vídeos desaparecen. Algunos los he destacado, los he dejado, por si alguien por los quiere ver y nos quiere conocer y ya está. Bueno, bueno, pues os lo hemos bombardeado todo así, una cosa detrás de otra, rápido, rápido, porque la verdad que cuando yo he visto que todo lo Marvel me podía la emoción. Estaba en el trabajo y digo, tengo que llegar a casa pero ya para enseñar todo esto a la pandilla. Reina dice que hace poco que nos sigue pero que le encanta y se echa una risa con nosotros. Ay, pues eso es lo que más ilusión nos hace, Reina, que te rías un montón, que es lo más importante pasar un ratito entretenido, juntos y me alegro mucho, mucho, mucho. No me extraña que se rían porque... Sí, ¿no? ¿Verdad? Siempre nos pasan cosas. Siempre nos pasan cosas. Siempre. Sí, 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 sí. Dame un like, dame un like, te agradezco todo a ti. Dame un like, dame un like, ya podré decir... son parte también de mí. Son parte también de mí.